En esta cápsula de lenguaje y lectura crítica vamos a ver los tipos de argumentación. Tipos de argumentación. El primero de los argumentos que vamos a ver es el argumento racional. Son ideas o verdades que han sido aceptadas en una sociedad y por tanto resultan convincentes o lógicas para quienes viven dentro de ella. Esto siempre pensando que no todas las sociedades son iguales y no todas se manejan bajo las mismas leyes o reglas éticas y morales. El primer ejemplo es no se debe comer carne de vaca porque es sagrada. Si lo decimos en un contexto como el colombiano no va a aplicar porque para nosotros no es sagrada la vaca. Pero si lo aplicamos en un contexto como el indio sí tiene otro significado. Entonces estos argumentos racionales dependen del contexto en el que se aplique. Por ejemplo no es correcto comer la carne de otro humano. Ya en este contexto colombiano y en el indio las dos son aceptados como que esto no es correcto y por tanto sí aplica este argumento racional. El segundo es argumentos de hecho. Se basan en pruebas comprobables que se presentan en artículos científicos, en estadísticas, estudios, datos, etc. Esto no significa que la tesis sea irrebatible. Solo que los datos o hechos en que se sostiene su argumentación pueden ser. Por ejemplo la tesis la contaminación daña la salud puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades han aumentado las enfermedades respiratorias un 25% más que en las zonas rurales. Otro tipo de argumentos son los argumentos de autoridad. Se utiliza el nombre de una autoridad o de una institución de prestigio para apoyar una tesis y darle credibilidad a una afirmación, un dato, un punto de vista, etc. Por ejemplo, de acuerdo con los datos arrojados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, durante la última década la moneda en Venezuela se ha evaluado en un 700% aproximadamente. Entonces en este caso se hace alusión a dos entidades importantes y con credibilidad para sustentar la información que se está brindando. Otro tipo de argumentación son los argumentos emocionales. Se dirigen los sentimientos del auditorio, especialmente a sus dudas, deseos y temores con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo. Entonces en este caso vamos a ver un ejemplo de una publicidad de maltrato animal. Entonces dice, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué crimen cometí? Ninguno, solo haber nacido. Entonces aquí se le pone una voz al perrito que está ahí con una mirada triste. Todo esto para hacer sentir una emoción a quien lo lea y que esto produzca un cambio frente a lo que se quiere. Otra argumentación es la interrogación. Son preguntas que se usan con diferentes fines. Poner en duda, indagar, cuestionar, comprobar los conocimientos del receptor. Otro tipo de argumentación es el razonamiento por causa. Se establece una conexión causal entre dos hechos que fundamentan la tesis. Por ejemplo, la madre de Juanito fumó durante su embarazo, por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Por tanto, la causa y la consecuencia sí tienen una relación. Otro es el recurso a la tradición. La idea expuesta se apoya en máximas proverbios y refranes conservados por la tradición y cuyo valor de verdad se acepta sin discusión. Por ejemplo, el fin justifica los medios o muchos de los dichos que se dicen que tienen una larga tradición y se aceptan como verdaderos. Y por último tenemos la contraargumentación. Es una estrategia argumentativa que consiste en anticipar posibles objeciones a la tesis que se está defendiendo y contestarlas con el fin de fortalecer la argumentación que se presenta en un texto y también para dejar sin argumentos a quien intente decir lo contrario frente a la tesis que se está presentando. ¡Gracias!